Es muy importante poder participar en el cierre de esta jornada de delegados y delegadas. El día 21 comienza esta marcha federal. Compañeros y compañeras de nuestro sur argentino, de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, fundamentalmente van a estar avanzando con el gran esfuerzo que esto significa. Y en el mismo momento, compañeros del norte de nuestro país también van a comenzar esta marcha. En Río Negro vamos a tener dos actos, o por lo menos la región sur, el día 21. Uno en San Carlos de Bariloche, a las 17.30 horas, y el otro a las 18 horas en Cárdenas de Patagones, pasando el río. Y emblemáticamente tiene que ver con la lucha que los compañeros están llevando adelante para lograr una propuesta salarial. El día 22, la columna va a seguir. Van a ir desde la zona atlántica de la región sur, avanzando a Bahía Blanca en un acto a las 11 horas y a las 18 horas en Mar del Plata. Y la otra columna de la región sur, en Neuquén, donde también los compañeros de Neuquén están dando una fuerte batalla por el tema salarial, para después partir todos juntos y sumando voluntades y compañeros y compañeras a la Pampa para hacer la última escala, Mar del Plata y a Pampa de la columna sur, y encontrarnos el día 23 con el resto de compañeros y compañeras que vamos a marchar y demostrarle al Gobierno Nacional la voluntad de la docencia argentina.